La dimensión cognitiva de las pasiones, la vigencia de Aristóteles en la psicología moral contemporánea, 2013, junio, Diego Sebastián Carracho Salcedo, Resumen, Nuestra tradición filosófica ha dedicado no pocos esfuerzos a desentrañar la siempre problemática relación-relación entre la razón y las pasiones, una dicotomía que habrá de remitirnos necesariamente a los conceptos griegos de logos y patos. Desde William James hasta nuestros días, la ciencia ha subrayado la dimensión cognitiva de las pasiones, Lazarus, así como su necesario concurso en la construcción de ciertas categorías morales, Prince. En línea con algunas investigaciones recientes que defienden la vigencia del pensamiento de Aristóteles en neurociencia contemporánea, en este artículo trataremos de rastrear el origen aristotélico de esta teoría dominante en la psicología actual. Para ello, y aunque ya Platón empleara categorías epistemológicas para describir el placer, proponemos examinar específicamente la relación que Aristóteles establece entre los conceptos de Aistesis y Patos, atendiendo especialmente a algunos pasajes de Ética Nicomaquea y de Ánima, basándonos en estudios como los que han llevado a cabo Débora Atchenberg, Marta Nussbaum o John M. Cooper. En este artículo trataremos de justificar la implícita vigencia de la descripción aristotélica de las pasiones en torno a tres rasgos fundamentales, su cualidad intencional, su aplicación en la percepción del valor y su relevancia moral. Palabras clave. Aristóteles. Pasiones. Emociones. Razón. Psicología moral. Cognición. Introducción. Introducción. Primero. Toda persona que se dedique profesionalmente a la filosofía parece estar socialmente obligada a legitimar su tarea. Si además su investigación se concentra en el estudio de algún autor clásico, se hace imprescindible apelar a la vigencia o utilidad contemporánea del filósofo en cuestión. La filosofía es exigida conforme a criterios de utilidad y rentabilidad y el estudioso, académico o incluso el aficionado se encuentra siempre forzado a legitimar su profesión o vocación. La filosofía fue y acaso será una actividad bajo sospecha. Una sospecha de la que afortunada o desafortunadamente la literatura quedó históricamente eximida, tal vez porque, como dijera Nietzsche, ya muchos siglos antes Luciano, el arte no tiene ninguna ocasión de verdad. Como en el cuento de Borges, Kafka y sus precursores, el erudito trata de rastrear influencias pretéritas en las prácticas discursivas contemporáneas para justificar la relevancia de su estudio. Tales, Platón, Epícteto, se describen siempre como antecedentes o precursores de filosofías actuales, y el pensamiento de Aristóteles o Epicuro son interpretados en ocasiones como instrumentos eficaces para afrontar un dilema contemporáneo. El abuso de este instinto legitimador de lo griego o lo romano nos ha hecho convertir a los clásicos en antecedentes causales de toda historia posterior y ha servido para caracterizar a los antiguos filósofos como geniales precursores que ya adelantaron y nuse cualquier contenido de nuestra tradición. Por todos es conocida la cita de Whithead Abro comillas La manera más segura de caracterizar la tradición filosófica europea es como una serie de notas al pie a la filosofía de Platón Cierro comillas 1979-39 Lo exagerado de esta sentencia se mitiga generalmente incluyendo, naturalmente, a la filosofía aristotélica. Si hay un autor del que en ocasiones ha podido destacarse su cualidad de precursor este es, precisamente, Aristóteles origen e incluso, según Kant, clausura La filosofía de la lógica La filosofía de Aristóteles se ha descrito insistentemente como un antecedente privilegiado de quizá demasiadas ciencias Conscientes del abuso contenido en estas estrategias de legitimación El presente trabajo tendrá por objeto subrayar, paradójicamente, la vigencia del pensamiento aristotélico en la psicología moral contemporánea Más concretamente, nuestro propósito consistirá en justificar que Aristóteles inauguró una comprensión de las pasiones Que no habría de remontarse hasta la ilustración escocesa Y que, sorprendentemente, se ha convertido en un paradigma dominante en la psicología contemporánea A saber, la caracterización de las pasiones o emociones como procesos no solo cognitivos, sino también evaluativos La vigencia del pensamiento aristotélico en las ciencias experimentales no es un hecho que requiere demasiadas justificaciones Anualmente se publican textos científicos en los que abundan menciones al filósofo de esta gira Si bien, las más de las veces, estas referencias hacen de Aristóteles un mero antecedente remoto No es extraño encontrar literatura en la que el pensamiento aristotélico se describe como un paradigma perfectamente vigente Así, conocidos psicólogos como Barry Schwartz no han dudado a la hora de validar a Aristóteles como un interlocutor válido Y como una inspiración perfectamente vigente Y de hecho, un área de conocimiento naciente como es la psicología positiva Ha establecido un fecundo diálogo con la doctrina eudaimonista de Aristóteles En línea con esta apropiación contemporánea, creemos que la aportación aristotélica al estudio de las pasiones No es un mero antecedente accidental, sino que constituye una herramienta perfectamente útil A la hora de interpretar las pasiones en la psicología moral Y que contiene algunas aportaciones singulares útiles para lo que la psicología contemporánea Se conoce como apraiza el teoría o teoría evolutiva La teoría evolutiva M. Arnond R. Lazarus N. Fritha Describe las emociones como estados de conciencia que son consecuencia de una estimación valorativa Y que requieren, por ello, el concurso de disposiciones psíquicas específicamente racionales De este modo, toda emoción quedaría constituida por un juicio En el que el individuo evalúa una circunstancia dada como digna de compasión, vergüenza o vira Esta teoría ofrece una alternativa cognitiva a los clásicos y obsoletos modelos fisicalistas Como el de William James o Karl Lang Al incorporar a las disposiciones emocionales Una inherente carga evolutiva o adjudicativa El paso de un esquema como el de James Lang a una teoría cognitiva o evaluativa de las emociones Adquiere una enorme relevancia en el ámbito de la investigación moral, fundamentalmente por dos motivos En primer lugar, las teorías cognitivas de las emociones invierten el esquema clásico en el que las emociones son consecuencia de una alteración fisiológica Además, y este es el rasgo tal vez más relevante para la filosofía moral Las emociones se describen como acontecimientos anímicos que requieren la intervención de complejos mecanismos cognitivos Lo que habría de resignificar la tradicional oposición que en nuestra tradición filosófica se establece entre la razón y las emociones En este artículo trataremos de justificar la violencia de las emociones Para identificar cómo la psicología moral aristotélica se adecua a este paradigma contemporáneo de las emociones Y el modo en que su filosofía moral se demuestra perfectamente coherente con dichos presupuestos Razón o irracionalidad de las pasiones en Aristóteles Segundo En la ética aristotélica, el patos desempeña una labor específica en el seno de la motivación moral Toda vez que el deseo se distingue, tanto en deánima como en sus éticas Como una condición imprescindible para el movimiento de los seres vivos Las pasiones son descritas como una de las tres cosas que suceden en el alma Junto con las facultades Dunámeis Y los modos de ser Excesis En la ética nicomaquea, Aristóteles define las pasiones como aquello que en general va acompañado de placer y de dolor Mientras que, más específicamente en ética eudemia El filósofo matiza que las pasiones son aquellas cosas que, por sí mismas Las más de las veces van acompañadas de la sensación de placer Y dolor Este vínculo entre la sensación o percepción, aistesis, la pasión y la acción Y que abordaremos con mayor detalle en las próximas páginas Adquiere un claro significado a la luz de lo expresado En Da En Da En Da En Da Este vínculo entre la sensación o percepción, la pasión y la acción Adquiere un claro significado a la luz de lo expresado en De Anima Donde Aristóteles advierte que, cuando lo percibido es placentero o doloroso La facultad sensitiva, como si de este modo estuviera afirmándolo o negándolo Lo persigue o se aleja de ello Esta definición habrá de determinar, también, la interpretación aristotélica de las facultades y los modos de ser Todo cuanto acontece en el alma Puesto que por Aristóteles describe como Puesto que por Aristóteles describe como Dunaméis las capacidades para albergar pasiones Y reserva el término excesis Recordemos, concepto central para la descripción de la virtud Para aquello en virtud de lo cual nos comportamos bien o mal respecto de las pasiones Las pasiones dentro del esquema anímico de Aristóteles se asentarían naturalmente en la parte irracional del alma Sin embargo, la concepción aristotélica del alma no puede resumirse en una mera decisión Entre una parte racional y otra enteramente irracional Sino que, entre uno y otro extremo Aristóteles reconoce la existencia de una parte siendo irracional Aristóteles reconoce la existencia de una parte que siendo irracional participa de alguna manera de la razón Esta parte intermedia Entre la razón y lo irracional es el lugar en el que se asientan las pasiones Lo hace posible que éstas, a pesar de no radicar en la parte enteramente racional Puedan participar, escuchar y obedecer a la razón Su descripción a este respecto es clara Y Aristóteles especifica que es tanto lo apetitivo como en general lo desiderativo Lo que participa de algún modo de la razón Esta primera determinación parece justificar Ya de inicio un vínculo entre las pasiones y la razón En la medida en que el patos aristotélico adquiere la posibilidad de escuchar u obedecer a logos Esta caracterización, sin embargo, parece dibujar una relación puramente jerárquica Entre un elemento rector Las pasiones pueden, desde un punto de vista ontológico Y deben, desde un punto de vista moral Secundar el dictado del logos Así, frente a la descripción de Ética Nicómaco Donde el carácter se describió simplemente como aquella cualidad del alma En virtud de la cual nos comportamos bien o mal con respecto a las pasiones En el texto de Ética Autidemo Aristóteles señala que es compararse bien o mal Aristóteles señala que ese comportarse bien o mal No consiste en otra cosa que en secundar el dictado de la razón Puesto que Los modos de ser son las disposiciones causantes de lo que hay en nosotros Sea conforme o contradictorio con la razón Hasta el momento parece innegable que las pasiones eran Aristóteles No podrían descartarse como unos acontecimientos meramente irracionales Si por irracional entendemos algo opuesto o contrario a la razón En este sentido Creemos poco afortunado el diagnóstico de R. Solomón Quien Entre otras conclusiones exactas y pertinentes No duda en situar a Aristóteles en el origen de lo que él mismo vino a bautizar como El mito de las pasiones Para este pensador Pionero en el estudio contemporáneo de las pasiones en filosofía El pensamiento aristotélico se ubicaría en el origen de una larga tradición occidental Que había enfrentado Que habría enfrentado la sabiduría de la razón Con la tentación y traición de las pasiones Este enfrentamiento entre logos y patos Quedaría ejemplificado paradigmáticamente Siempre según Solomón En las figuras de Aristóteles y Kant A quienes acaso un tanto forzadamente Enfrenta a otros autores como David Hume John Stuart Mill o Bertrand Russell Con independencia de la dudosa exactitud Con la que esta dicotomía pudiera recrear Las distintas actitudes Que con respecto a las pasiones Refleja nuestra tradición filosófica Parece más que justificado Sustraer el nombre Aristóteles De aquella relación de autores Que Solomón denominará racionalistas De mano de las interpretaciones Que durante las últimas décadas Han sido realizadas por Martin Usbaum Y de Achtenberg B. Sosiac W. W. Fortenbaugh O J. Cooper Creemos pertinente asimilar La implicación del logos En la determinación de las pasiones No como un rasgo adyacente O meramente adjetivo De la doctrina aristotélica Sino como un rasgo distintivo Y esencial Del conjunto de su teoría moral Para Aristóteles El patos no es un mero instrumento auxiliar De la virtud Sino que las pasiones Adquieren significatividad moral Específica En la medida En que Como ya señalamos Al principio de este texto La virtud ética Queda referida Tanto a las pasiones Como a las acciones De hecho La virtud es descrita No ya como una forma De acción concreta Como una forma de ser De hecho La virtud es descrita No ya como una forma De acción concreta Con arreglo A la disposición Del logos Sino como Existe Esto es Como una forma de ser Con respecto A las pasiones Mismas De este modo De este modo Y sea cual sea el grado De subordinación O coordinación Con el que Aristóteles Prescriba La correcta Disposición Pasional Parece Innegable Que la doctrina Moral Expresada En ética Nicómaco Y ética Autidema Dista mucho De otros planteamientos Morales No menos influyentes Como los de Cicerón O San Agustín Quienes al categorizar Las pasiones Como perturbaciones Animi Evidencian esta vez Si claramente El enfrentamiento Entre razón Y pasión Descrito por Solomón Desde una perspectiva General Y conforme A la definición Específica Que Aristóteles Nos brinda En sus éticas Ya hemos subrayado Que Para el filósofo De esta gira Adoptando una postura No lejana De su maestro Platón Las pasiones Se ubican En una parte Del alma Que estando Desprovista De logos Adquiere la posibilidad De escuchar Y o de ser A la razón Sin embargo Esta relación Dista mucho De ser clara Puesto que Si sometemos Su descripción General A un examen Pormenorizado De las distintas Formas de deseo Siendo el deseo Un dispositivo Inherente A toda pasión Concreta Aristóteles Nuevamente Vuelve a pronunciarse De un modo Un tanto ambiguo Si aspirásemos A reconstruir La descripción Aristotélica Del deseo De un modo Coherente La interpretación Más sistemática Y repetida Sería Muy seguramente Aquella Que pretende Establecer Una gradación De racionalidad En las distintas Formas De la orexis Así Conforme a esta Interpretación Ya clásica La Epitumia La epitumia Se distinguiría Por ser Una forma De deseo Irracional La Boulousine Como un deseo O voluntad Propiamente Racional Y el Timos De un modo Un tanto Ambiguo Se ubicaría En un nivel Intermedio Entre ambos Ambos Extremos Esta taxonomía Resumida Con puntual detalle Por John Cooper Ordena Jerárquicamente Los distintos Deseos Tomando Como criterio La participación De la parte Racional Del alma En el deseo Lo que sitúa Necesariamente A la Boulousine Por encima Del Timos Y la Epitumia Epitumia A este Respecto Parece Definitivamente A este Respecto Parece Definitiva La claridad Con la que El filósofo Se expresa En deánima Cuando afirma Que En efecto La Boulousius La Boulousis Se origina En la parte Racional Así como La Epitumia Y el Timos Y el Timos Se originan En la parte Irracional Sin embargo Esta apreciación Se encuentra Del todo Ausente Tanto En Ética Autónica Autónica En Ética Nicómaco Textos En los Que La Boulousine En los Que La Boulousis Se Describe Como Una Forma De Deseo Capaz De Establecer Fines Pero Al Mismo Tiempo Capaz De Equivocarse Tal Vez Por ello Tratando De Preservar La Racionalidad Y Eficacia Boulousis En la Constitución De Fines Racionales En el Tratado Psicológico Aristóteles Describe El motor De la Acción No Como El Objeto De La Boulousis Sino Más Genéricamente Como El Objeto Del Deseo Inespecífico Toa Pecton Puesto Que Se Hace Evidente Que Muchas Acciones No Son Guidadas Por La Razón Sino Por El Puro Dominio De Las Pasiones Este Es Probablemente Uno De Los Rasgos Más Determinantes A la Hora De Reconstruir El Eventual Enfrentamiento Entre Las Pasiones Y La Razón A Partir Del Cual Podríamos Definir La Cualidad Y Calidad Moral De Ciertas Pasiones En Aristóteles A La Luz De Lo Expuesto Constatamos Que Aristóteles No Censura El Apetito Sino Más Precisamente La Desmesura O La Apetencia De Placeres Indignos De La Naturaleza Humana El Riesgo No Es Por Tanto El Desencadenamiento De Las Pasiones Sino Una Transposición De Roles Entre Logos Y El Patos De Este Modo El Filósofo Insiste En La Fundación Rectora Tutelar Y Correctiva De La Razón Sobre El Apetito Subrayando En Tanto Que Posibilidad Deseable Esa Imbrincación Entre Las Pasiones Y La Parte Apetitiva Y Pasional Del Alma Por ello La Doctrina Moral Aristotélica No Propugna Forma Alguna De Apateia Ni 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 Siquiera Ve Tal De De Leite De Ciertos Placeres Corporales Sino Que Lo Que Prescribe Es Una Conveniente Subordinación Del Patos A La Medida Y Percepción Impuesta Por El Logos Tal Interpretación Se Justifica En Virtud De La Doctrina Del Término Medio Y Se Expresa Con Claridad En Las Citas En Las Que Aristóteles Advierte No Ya De La Negatividad De Las Pasiones Sino De Su Dominio El Riesgo Por Tanto No Es Tanto Albergar Pasiones Ya Que Es Por Naturaleza Como Tenemos Esa Facultad Sino Estar Gobernado Dominado Por Ellas Así Tal Es La Condición De Aquellos Que Están Dominados Por Las Pasiones Pues Los Accesos De Ira Los Apetitos De Placeres Amorosos Y Otras Pasiones Semejantes Perturban Evidentemente Al Cuerpo Y Como Se Señala En Retórica También Pueden Incluso Corromper O Modificar El Juicio A La Vista Del Expuesto Podría Parecer Que La Subordinación Del Apetito Y Las Pasiones A La Razón Se Describe Como Una Mera Situación De Control O Límite Tal Es La Interpretación Que Parece Dirigir Las Lecturas Clásicas De La Doctrina Del Término Medio En Aristóteles En Las Que El Logos Parece Imponerse Indirección Contraria A Las Pasiones Y Mermando Y Limitando Su Alcance Operando Como Una Exacta Fuerza De Contención Creemos Sin Embargo Que Si Tal Hipótesis Fuera Cierta Nunca Podría Predicarse Una Implicación Verdaderamente Cooperativa Entre La Dimensión Pasional Y Apetitiva Del Alma Y La Parte Racional Dicho De Otro Modo Asumir La Relación Entre Logos Y Las Pasiones Como Vectores De Fuerza Enfrentados Impedirá Considerar Cualquier Implicación Constitutiva Incluso Necesaria De La Razón En El Desarrollo De Las Pasiones Y Dicha Posibilidad Proponemos Es Claramente Defendida Por Aristóteles Al Menos Como Posibilidad Esta lectura parece compadecerse fielmente con la distinción aristotélica entre los impulsos que proceden del razonamiento y aquellos otros que proceden del deseo irracional tal como se subraya en Etica Utidem tal distinción se ajustaría pertinentemente con la taxonomía del deseo suscrita por Cooper y justificaría el uso del término irracional tanto para calificar a la parte del alma que se asientan las pasiones como para describir ciertas formas de deseo tales como el quimos y la epitomía en la ética nicómaco aristóteles expresa con claridad al señalar que dos son las partes del alma una racional to logón y otra irracional to al logón y como hemos insistido una parte de la parte irracional se distingue por la capacidad de escuchar a la razón sin embargo la relación entre la parte racional y irracional del alma no es simplemente una relación de seguimiento o subordinación sino que tanto en ética autiemo como en ética nicómaco aristóteles señala que existe una forma de participación una parte del alma es irracional y la otra tiene razón de lo irracional una parte parece común y vegetativa pero parece que hay también otra naturaleza del alma que es irracional pero que participa de alguna manera de la razón a este respecto el pasaje de ética autiemo resulta especialmente claro ya que si bien a una parte del alma le corresponde obedecer y a la otra escuchar el de esta gira establece que dos son las partes del alma que participan de la razón sin distinguir de modo explícito una parte racional y otra racional en este pasaje de ética autiemo por tanto la parte que fue designada como irracional en ética nicómaco se asuma de un modo un tanto indiferenciado junto con la parte que podríamos denominar estrictamente racional así Aristóteles predica la misma cualidad de ambas partes el participar de la razón aunque matiza que esa participación no sea de la misma manera la hibridación sugerida en ética autiemo entre las partes racionales y irracional del alma y la referencia permanente a esta función tutelar del logos sobre la parte del alma donde se asientan las virtudes éticas parece sugerir una forma de relación que trasciende la mera subordinación o lo que un tanto metafóricamente describimos como una oposición vectorial de fuerzas enfrentadas en el caso de que la razón operará frente a las pasiones o el deseo para ceder del límite o contención externa parece improbable que pudiésemos suscribir una dimensión racional o cognitiva según la expresión de de achenberg de las pasiones creemos justificado defender como ahora argumentamos que la participación de la parte irracional de la psique de la que habla las pasiones la virtud aristotélica no se define meramente por ejercer un dominio direccional desde la parte racional del alma hacia la parte irracional sino que se define por la integración de la razón en la constitución de las pasiones como consecuencia de una educación adecuada basada en una coerción repetida que redundaría en la formación de un buen hábito de la espalda de la espalda Las pasiones como percepción estimativa 3. Marta Nussbaum en su excelente Upeavals of Thought Que no en vano lleva por subtítulo la inteligencia de las emociones Toma como ejemplo el análisis aristotélico de la compasión G. Nussbaum desvela la dimensión cognitiva y evaluativa de la compasión En una interpretación análoga a lo que hemos definido como relación constitutiva entre la razón y las pasiones Siguiendo su interpretación Y asimilando el caso particular de la compasión A las demás pasiones destacadas en la relación aristotélica Esta forma del patos, compasión Nunca podría interpretarse como un acontecimiento puramente pasivo ni irracional Sino que entrañaría consigo al menos 3 elementos cognitivos El primero de ellos Es la evaluación o cómputo del daño que sufre la persona a la que compadecemos De esta manera nos sentiríamos compasión al contemplar un sufrimiento trivial O ante un daño menor como pudiese ser una pérdida fácilmente restituible La compasión requiere por lo tanto una evaluación del daño y una reflexión en torno a sus consecuencias De igual modo, y este aspecto ha tenido una especial significación en la historia de la filosofía Y más concretamente en la poética de Aristóteles La compasión solo tendría lugar a partir de la analogía entre el individuo que sufre y la persona que compadece Para que se suscite la empatía El observador debe reconocer una cierta semejanza entre aquel que sufre y su propia persona Ya que, a partir de este parecido, podrá imaginar el daño ajeno con un sufrimiento posible en primera persona Por último, y quizá este sea el contenido más interesante desde una perspectiva moral La compasión es una pasión que requiere una valoración del daño acontecido como inmerecido Por ello, para sentir compasión deberíamos haber evaluado al sujeto que sufre un daño Y determinar si dicho sufrimiento es merecido o no Los tres elementos cognitivos aquí escritos muestran el concurso de la razón No ya en la mesura o adecuación de una pasión determinada al objeto Sino en su acontecer mismo Es decir, toda forma de compasión requiere en su advenimiento un determinado proceso adjudicativo que le sirve de causa Al igual que en su momento nos remitimos al pasaje de ánima En el que Aristóteles vindicó la corporalidad de todas las funciones anímicas De la mano de Martha Nussbaum y atendiendo a la descripción que en la retórica se realiza de la compasión Podemos comprobar el modo en que las pasiones, lejos de ser una inactividad o una afección puramente externa Requieren necesariamente la intervención de complejas disposiciones racionales para desencadenarse de modo correcto De este modo, las pasiones no podrían comprenderse desde una perspectiva puramente irracional Ni tan siquiera como meras afecciones La intervención activa del sujeto en el cálculo, juicio y evaluación de las circunstancias Que daría lugar al surgimiento de una pasión específica Parece justificada de la luz de esta interpretación Podría objetarse, sin embargo, que ese equipamiento racional no pertenece a las pasiones en general Sino que tendría lugar de un modo exclusivo en el advenimiento de la compasión Tal hipótesis no parece plausible Ya que, de cada una de las pasiones reseñadas por Aristóteles Podríamos predicar una serie de dispositivos racionales que la asisten Así, por ejemplo, la ira requeriría también una evaluación contextual que significara como injusto Al igual que la compasión Un dolor infligido a un inocente Lo que se traduciría en un deseo de venganza De un modo semejante podríamos proceder en las demás pasiones El miedo La envidia La alegría Los celos Todas ellas descritas por Aristóteles como pasiones Dado que difícilmente podríamos imaginar su aparición Si nos situamos en su origen Una operación racional que juzgue y evalúe Un objeto o circunstancia como dignos de tales afecciones Vemos, por tanto, que la recta razón no ejerce simplemente como límite de contención O adecuación al término medio Sino que, en Aristóteles Si acaso no antes con Platón Se dirige como condición posibilitadora o constitutiva de las propias pasiones Puesto que cierta intervención de la función razonadora Se hace indispensable en la disposición de, al menos, algunas formas de pasión Así, la haría se haría impensable Si en una cierta forma de juicio O el miedo sería incomprensible Si no se valora una circunstancia como potencialmente peligrosa La estimación y valoración del contexto Y la ulterior adecuación Con la que dispongamos las pasiones Al caso particular Podrán ser más o menos ajustadas Pero, en el esquema aristotélico Parece improbable que pueda desarrollarse una pasión Sin un elemento adjudicativo o evaluativo La función limitadora de la razón No operaría, por tanto, como un límite negativo Que destruyo si opone al patos Sino como un límite Que opera en la constitución De las distintas pasiones De este modo La utilidad de la razón Trasciende su función tutelar o constrictora Como Aristóteles matiza Al exponer precisamente Su doctrina del término medio Indudablemente Dicho término medio Se asume en términos cuantitativos Según el exceso del defecto Pero la virtud ética Se definirá No sólo como una disposición O tendencia A desarrollar pasiones Conforme a una medida equilibrada Sino a tenerlas Cuando es debido Y por aquellas cosas Y es a aquellas personas debidas Y por el motivo Y la manera que se debe Conclusión Cuatro Podemos concluir Por lo tanto Que las pasiones En su conjunto Ocupan un lugar privilegiado En la moral aristotélica En la medida En que son capaces De escuchar A la parte racional Del alma Desde luego Al hablar de posibilidad O capacidad Nos estamos refiriendo A una forma De dynamis Contingente Que evidentemente Puede O no Ser actualizada Esa capacidad De escucha Pese a todo Debe caracterizarse No como una mera Subordinación posible Sino como una Estricta cooperación Sin la cual Propiamente No podría gestarse Ninguna pasión O Al menos Ninguna distinta Del deseo Apetitivo La clave Por ello No radica En la inclusión O no De dispositivos Racionales En el desencadenamiento Del logos Sino de su Cualidad Adjetiva Así Aristóteles A la hora De caracterizar Su ideal Ético En la disposición De las pasiones Requerirá No solo El concurso De la razón Sino que Exigirá Que esa razón Sea efectivamente Recta Esto es Ortos Logos Sin embargo Las pasiones Descritas Recordemos Como aquello Que ha acompañado De placer No pueden No pueden Caracterizarse Como una Mera síntesis De racionalidad Y sensación De placer Sino que La constitución Perceptiva De una actividad Como placentera Requiere Ya de inicio La intervención De la parte Racional Del alma Al menos Sin duda En el caso Del timos Y la Boulesis Esta relación Entre el sujeto Que alberga Las distintas Pasiones La realidad Externa Externa Que motiva Su acción Y la adecuación Entre ambos Extremos Son las condiciones Que nos permiten Afrontar La dimensión Perceptiva De las pasiones Y su Consiguiente Capacidad Cognitiva A la luz De lo expuesto Creemos Que la interpretación Aristotélica De las pasiones Resulta Perfectamente Coherente Con el paradigma Dominante En la neurociencia Y en la psicología Contemporánea Este hecho Más allá De ser Una feliz Casualidad Es Sin duda Un motivo Más Para reivindicar La vigencia Del pensamiento Moral Aristotélico Y su utilidad En contextos No específicamente Filosóficos El crédito Y la dignidad Del legado Aristotélico Jamás habría De depender De su consistencia Con la ciencia Contemporánea Que Por lo demás Es susceptible De futuras Falsaciones Sin embargo Sin embargo A diferencia De otras áreas Puramente Teoréticas De nuestra disciplina La filosofía práctica Ni puede Ni debe Dejar De atender A aquellas Conclusiones Que nos brindan Las ciencias Positivas Así como Señalara Kant El debo Ha de ser Siempre Deudor Del puedo La ética Habrá de Atender Con detalle A todo Cuanto La ciencia Puede Explicarnos Acerca De la conducta Humana Y de sus Límites Y motivaciones Con el presente Artículo No pretendemos Significarnos Como unos Apologuetas Del Neo-aristotelismo Ni concederle Al de Disípulo De Platón Ni concederle Al de Disípulo De Platón Un especial Mérito Predicativo Predictivo No podemos Considerar Aristóteles Como un Precursor De las Teorías Evaluativas De las Emociones Puesto Que no Podemos Reconstruir Una Secuencia Causal Que Vincule La Investigación Contemporánea Con las Doctrinas Heredadas Del Pensador De esta Gira Sin embargo En el Inevitable Ejercicio De Recepción Crítica De nuestra Historia Del Pensamiento La Ética Aristotélica Vuelve A Reivindicar Su Vigencia A partir De su Compatibilidad Con la Teoría Evaluativa O Cognitiva De las Emociones Y Representa Un hito Singular En nuestra Tradición Filosófica Que En Demasiadas Ocasiones Ha Sido Mal Interpretado En la Segunda Mitad Del Siglo XX El Ocasio De Algunos Paradigmas Morales Rivales Como El Deontologismo Kantiano O El Utilitarismo Favoreció A Una Restitución Favoreció A Favoreció Una Restitución De la Filosofía Práctica Aristotélica Y Partir De lo Expuesto En este Trabajo A Ver En la Segunda Mitad Del Siglo XX El Ocasio De Algunos Paradigmas Morales Rivales Como El Deontologismo Kantiano O El Utilitarismo Favoreció Una Restitución La Filosofía Práctica Aristotélica Y A Partir De lo Expuesto En Este Trabajo Confiamos En Sumar A La Propaganda Relación De Argumentos Favorables En Nuevo Motivo Para Hacer De La Filosofía Práctica Aristóteles Un Recurso Válido En Nuestro Tiempo Con ello No Queremos Defender Un Artificial Apropiación Intoto De La Teoría Moral Aristotélica Sino Validar Precisamente Como Un Interlocutor Vigente El Viejo Pensador De Esta Gira Gira Vigente 2 An revenge Vigente Gracias.